Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redigó Y su espíritu dio Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos el mundo Es su amor y verdad Aleluya Somos Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redigió Y su espíritu dio Para darnos poder Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Traéndoles esperanzas Traéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor Porque no lo canta la iglesia Dígalo Y llevaremos ¿Qué le parece Si todos los cantamos Aleluya Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Traéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa No nos podemos callar Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Anunciaremos al mundo De su amor y verdad Anunciaremos al mundo Amén De su amor y verdad De su amor y verdad Bienaventuradas Bienaventuradas las personas Aquellas Que llevan el evangelio De Cristo Y van pregonando Ese evangelio Donde quiera que se encuentra Dios le bendiga a ustedes Que pone de su parte Que pone de su tiempo Para anunciar Las buenas nuevas De salvación En Cristo Jesús Es por eso Es por eso que no nos avergonzamos Del evangelio Porque es poder de Dios Aleluya Sabemos que Dios es grande Y Él es fuerte Usted lo cree Vamos a cantar este canto Todos juntos Aleluya Use sus palmas Y lo puede hacer Gracias 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 Madre Santo O dígalo Cante Y fuerte Es nuestro Dios 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 Vestido Vestido Y majestad Coronado Con poder Y digno De toda La adora El sol Vestido Y majestad Coronado Con poder Toda Gloria Y honra Sea para Él Oh Aleluya Dígalo Grande Y fuerte Es nuestro Dios Grande Y fuerte Es nuestro Dios Dígalo Grande Y fuerte Es nuestro Dios La fe Y fuerte Es nuestro Dios Vestido Y majestad Coronado Con poder Digno De toda La adora Yo Vestido Y majestad Coronado Con poder Toda Toda Y honra Sea para Él Aleluya Aleluya Vamos a decirlo Plante Fuerte En nuestro Dios En nuestro Dios Oh Dios Fuerte En nuestro Dios Grande Y fuerte En nuestro Dios Grande Grande Y fuerte Es nuestro Dios Grande Y fuerte Es nuestro Dios Grande Y fuerte Es nuestro Dios Vestido Vestido Y majestad Coronado Con poder Digno De toda La adoración Vestido Y majestad Coronado Con poder Toda Gloria Y honra Sea para Él Vamos a declarar Lo que es grande Grande Fuerte En nuestro Dios Grande Fuerte En nuestro Dios Grande Y fuerte En nuestro Dios Grande Y fuerte En nuestro Dios Grande Amén Grande Y fuerte En nuestro Dios Aleluya Él es grande Y fuerte Poderoso Es Cristo Aleluya Porque Él es fiel Y Jehová Siempre cumple Sus promesas Él no es hombre Para mentir Dice su palabra Ni hijo de hombre Para arrepentirse Que Jehová Permanece fiel En nuestra vida Cuanto lo creen En esta hora Y su misericordia Son por todas Las generaciones Aleluya Este canto Dice Jesús Eres fiel Señor Eres fiel Y tu misericordia Aleluya 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 Vamos a declararlo Vamos a confesarlo Que eres fiel Que eres fiel Aleluya Señor eres fiel Y tu misericordia Eterna Señor eres fiel Y tu misericordia Eterna Que eres fiel Y tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia Aleluya 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 Te adoramos Hoy Soy El Señor Señor Eres fiel Y tu misericordia Eterna Señor Eres fiel Y tu misericordia Eterna Ahora díganlo Gente Que tu estuvo A todas A tu nación De generación De generación De generación Te adoramos Hoy Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy El Señor Te adoramos Hoy Aleluya Aleluya Te adoramos Hoy Eres el Dios de esa música Oh mi hermano, Cristo es fiel en nuestra vida Él nunca los ha dejado, Él nunca los ha salvado Él siempre es fiel, aleluya amigo Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Este de todo, tengo a nación, de generación, de generación Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Oh díganos Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Por qué no lo canta la iglesia, dímelo Señor eres fiel y tu misericordia eterna Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Él es fiel, aleluya, aleluya Alabado sea Dios, alabado sea el nombre de Cristo Que bendición adorar al Señor A veces nosotros en la vida cristiana Pensamos que todo va a ser color de rosa Y pensamos que todos los problemas se van a acabar Y Cristo mismo dijo que Tendríamos que padecer por causa de su nombre Tendríamos que llevar una cruz todos los días de nuestra vida Pero poderoso es Dios hermano Que nunca nos va a dejar y nos va a desamparar Él siempre es fiel a nuestra vida Y allá cuando nosotros ya no podemos más Es cuando la gracia y la misericordia de Dios Se manifiesta en nuestra divinidad Y nos hace caminar hacia adelante Tenemos un compromiso con nosotros Tenemos un compromiso con Dios Tenemos una responsabilidad Y tenemos algo grande por qué pelear Y en la salvación de nuestra alma Usted y yo estamos comprometidos A seguir adelante a la meta final La cual Dios tiene preparada para nosotros Cuánto lo creen en esta hora Cuánto pueden darle palmas a Dios en esta hora Dios no rechaza la oración Su palabra dice Que un corazón constricto y humillado Dios no lo desprecia, aleluya Vamos a cantar este canto Todos juntos si usted puede cerrar sus ojos Y levantar su voz a los cielos Alabado sea el nombre de Dios Dios no rechaza oración Oración es alimento Nunca vi un justo Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente esperar Lo que Dios irá a hacer Oh, se lo creen Cuando Dios levanta sus manos Cuando Él levanta sus manos Es hora de vencer Es hora de vencer Oh, alaban Oh, dígalo Simplemente alaban Se está llorando, alaban En la prueba alaban Se está sufriendo, alaban No importa, alaban No importa, alaban Tu alaban Se lo escuchará Dios va al frente Abriendo camino Quebrando cadenas Sancando espinas Manda a sus ángeles Contigo a luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Tu victoria llegó Y comienza a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Que te necesita Entender Lo que Dios está hablando Cuando Dios se queda en silencio Cuando Él se queda en silencio Es porque está trabajando Porque no lo dice usted en esta hora Basta solo Esperar Lo que Dios Cuando Dios levanta sus manos Cuando Él levanta sus manos Es que es hora de crecer Oh, dígalo Oh, alaba Oh, alaba Simplemente alaba Se está llorando Oh, alaba Así es Así es Se está sufriendo No importa El alaba Clarabanda Salabanda Levanta Se da bien El camino Pero no le hagas Sacar coestinas No hay un sábel Es conmigo alucinar Él abre vueltas, abre vueltas y cerrar Él trabaja para los pies Dios nunca te ha dejado Dios nunca te ha abandonado Él es fiel, vamos todos juntos a cantar Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Dígalo, alaba Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Una vez más caros, aleluya Y alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Amén Alaba a Dios Alaba a Dios ¿Cuánto podemos adorar el nombre del Señor en esta hora? ¿Cuánto puede levantar sus palmas ante Dios? No importa el problema No importa la dificultad Podemos adorar, podemos bendecir el nombre del Señor, aleluya Alaba a Dios 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 Alabado sea el nombre de Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Gracias Señor Jesús, solo déjeme Dios adorar su nombre Padre Santo. Gracias Señor Jesús, solo déjeme Dios adorar su nombre Padre Santo. No me detengo, yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo. Solo déjeme adorarle, solo déjeme entonarle este canto de amor. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Solo déjeme adorarle, solo déjeme entonarle este canto de amor. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Solo déjeme adorarle, solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor. Pero en las fibras de mi cuerpo, saben que hay verdadera adoración. Dios, la multitud de pensamientos, querían turbar en mi corazón. Solo déjeme adorarle, solo déjeme adorarle, solo déjeme entonarle este canto de amor. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Solo déjeme adorando. Solo déjeme adorarle, solo déjeme adorarle, solo déjeme adorarle este canto de amor. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Solo déjeme adorando. Solo déjeme adorarle, solo déjeme adorarle, solo déjeme adorarle, solo déjeme adorarle este canto de amor. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Y es que estoy agradecido por lo que Cristo echó conmigo desde que me rescató. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. ¿Cuántos pueden darle palmas a Dios en esta hora? Aleluya. Puede usted levantar sus palmas ante Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Alabanza sean dadas al Cordero de Dios. ¿Cuántos nos hemos gozado?